Los viajeros que visitan una ciudad buscan todos lo mismo. Hay mil formas de conocer una ciudad y cada uno disfruta su manera. Para hacerlo más fácil, te presentamos Allium, la app para los que quieren viajar a su ritmo. Con Allium serás tú quien elija lo que ver. Márcate tus propias metas y allá donde vayas encontrarás contenido de interés para que no te pierdas ni un detalle. La información que necesitas, en tu idioma, cuando tú quieras y a tu ritmo. Tómate un descanso. Con Allium tú decides tus mejores horarios. Para que disfrutes aprovechando cada minuto. Y puedes estar en todo momento en el sitio que quieras. ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Una ruta gastronómica por los restaurantes más auténticos? O descubrir nuevos puntos de interés durante una ruta en la naturaleza. Podrás valorar, guardar y compartir tus rutas favoritas con tus amigos o con el resto del mundo. ¿Te gusta viajar? Allium. Viaja a tu ritmo.